Bienvenidos fanáticos de la EDC, quedaros a ver este vídeo porque hoy revisamos nuevamente una linterna de la marca Nightcore. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Hoy revisamos una Nightcore, una linterna muy de cera. Quedaros a ver el vídeo porque si la EDC27 os gustó, esta EDC33 es una auténtica pasada. Viene, no quiero avanzar mucho más, quiero que la veáis en detalle ahora que la vamos a ver de cerca, pero tiene nueve LEDs. Es una cosa muy novedosa. Como siempre, la linterna de Nightcore tiene muchísima tecnología y la verdad que esta linterna es una auténtica barbaridad. Quiero que la veáis en detalle y quiero que veáis las pruebas nocturnas que le hemos realizado. Así que quedaros un momentito que cambio la cámara y seguimos hablando. Bueno, pues aquí la tenemos, esta es la presentación de esta Nightcore EC33. Es una presentación que nos recuerda mucho a la de la EDC27. Si no la habéis visto, os dejan el enlace para que podáis verla en el canal. Es una presentación que a mí me gusta bastante. Me gusta, bueno, esta imagen así con este brillo de la linterna y luego que es muy visual, ¿vale? Aquí podemos ver varias cosas que nos interesan. Lo primero, que tenemos 4000 lúmenes de potencia, el Lumen Shield, que ahora explicaremos lo que es. Veis aquí que está escrito la tecnología UHI LED y, bueno, alguna característica más, aquí por el lateral lo podéis ver, que vamos a revisarlo como siempre con la linterna en la mano. Así que vamos a sacar el contenido de esta caja. Retiramos esto por aquí, que no tiene nada más. Vemos una bandejita que sujeta la linterna, la sacamos. Ahí está. Y en la parte, bueno, aquí veis esta etiqueta. Esta etiqueta nos dice que la linterna viene bloqueada, que la desbloqueamos antes para usarla. Ahora veremos que el sistema de bloqueo es seguro, que es un sistema muy curioso. Unas instrucciones, una tarjeta de garantía. Aquí tenemos una bolsita y un cable. Vamos a revisarlo todo. Un cable USB tipo C para cargar la linterna. Ahora veremos cómo se carga. También es muy ingenioso cómo viene oculto el puerto de carga de la linterna. Una bolsita con un lanyard. Un lanyard que incluye ese pequeño mosquetón que veis aquí. Que nos va a ayudar a sujetar la linterna. Y sobre todo, la función principal de este lanyard es la extracción rápida de la linterna de nuestro bolsillo. En las instrucciones ahora os enseñaré que nos viene indicado cómo debemos atar ese lanyard a la linterna. Aquí una tarjeta para el tema de la garantía y redes sociales. Y por último, el manual. Lo que os comentaba del manual. Aquí podréis ver esto. Esto es a lo que me refiero. Aquí aparece cómo debemos atar ese lanyard al clip. Y veis, queda ese gancho libre para atar la linterna y para tirar de él y extraer rápidamente la linterna del bolsillo. Y ahora sí, aquí tenemos la linterna. Aquí podéis ver. Es una linterna muy cómoda para llevar en la mano. Creo que tiene el tamaño justo para EDC. Es una linterna que no pesa mucho. Vamos a ver dimensiones y pesos. Longitud de 115 milímetros. Diámetro de 25 milímetros. No tiene mucho diámetro. Un peso de 127 gramos, que no es excesivo. Es un buen peso para llevar una linterna de este tipo en la mano. Y sobre todo, teniendo en cuenta que todas estas características engloban a una linterna de 4.000 lúmenes. Lo más importante de esta linterna viene aquí. Fijaros en que lleva un núcleo de 9 LEDs. Esto es lo novedoso. Ahí veis ese puntito negro también, que es un sensor de proximidad. Pero la tecnología está aquí. Lleva 9 LEDs tipo UHI 20 Max. Estos 9 LEDs le dan una potencia máxima de 4.000 lúmenes y una intensidad máxima de 40.505 candelas. Es una linterna con protección IP68 y resistencia a impactos de hasta 2 metros. ¿Dónde viene lo interesante? Lo interesante viene aquí, en el Lumen Shield. ¿Qué es el Lumen Shield? Esta linterna es capaz de combinar los LEDs para dar distintos tipos de iluminación. Tiene iluminación en la que va a utilizar el LED principal, que es el del centro. Veis que es un poquito más grande. Es un LED muy lanzador. Y la linterna se nos va a poner en un modo de búsqueda. Va a ser muy lanzadora. Y luego tiene un sistema en el que combina todos los LEDs, los enciende todos a la vez. Y lo que hace es una pantalla para cegar a quien tengamos delante. Ellos lo denominan Lumen Shield porque es como un escudo de luz y lo que va a hacer es protegernos en caso necesario. Vamos a poder utilizar esta linterna como objeto de defensa personal. Así que ahora lo vamos a ver. Vamos a ponerla en funcionamiento. Para ponerla en funcionamiento, aquí veis varios botones. Tenemos este botón lateral y luego el botón que está en la parte trasera. Este botón es el de bloqueo. Como podéis ver, ahora tiene un candado en el que nos indica que está bloqueada. Si yo pulso aquí no vamos a conseguir nada. Y si lo deslizo hacia abajo se desbloquea. Ahora ya podemos encender la linterna. De hecho, le acabo de dar un toque y se ha encendido. ¿Cómo se opera esta linterna? Todo lo que se consigue es pulsando el botón trasero de distintas maneras. Lo primero de todo, habéis visto que la he encendido. La apago para que lo veáis. ¿Veis estos LEDs que están aquí con una batería? Si yo la enciendo, se encienden poco a poco y nos indica la capacidad de carga de la batería. Ahora mismo los cuatro LEDs están encendidos. Nos está indicando que la batería está al máximo. Bueno, habéis visto, con un toque la he encendido. Y ahora, con pequeñas pulsaciones en el botón trasero, vamos a ir cambiando entre los modos. Esto, como os digo siempre, no me voy a enrollar mucho porque lo vamos a ver en las pruebas nocturnas. Pero mirad, voy haciendo pequeñas pulsaciones y voy cambiando entre los distintos modos. Estos serían modo bajo de 5 lúmenes, el modo ultra bajo, el bajo de 70 lúmenes, el medio de 300 lúmenes, el alto de 1200 lúmenes. Entonces, si hago una pulsación a la mitad, se pone en el modo búsqueda. Veis cómo ha cambiado la iluminación de la linterna. Está lanzando muchísimo. Si lo suelto, sigue con la iluminación normal. Y si pulso este pulsador hacia el fondo del todo, activa el Lumin Shield. Quiero que veáis la diferencia. ¿Veis? Ha puesto el LED central a la máxima potencia y ha activado a la máxima potencia todos los LEDs de alrededor. ¿Vale? Fijaros. Modo, aquí lo podéis ver. Modo búsqueda, lanzador, Lumin Shield, activa todo. Alcanza una temperatura brutal. ¿Vale? Aquí viene indicado. La potencia es bestial. ¿Vale? Es una potencia increíble. El sensor que os decía antes es ese puntito negro que veis aquí en el reflector. Vamos a ver cómo funciona. Si yo, ¿veis? Acerco la linterna a una superficie. Lo que va a hacer es bajar la intensidad de la misma para evitar, pues eso, que nos quememos, que quememos alguna superficie. Cuando la dejemos encendida, imaginaos que la estamos utilizando en este modo alto. Y por lo que sea la meto en el bolsillo, con el sensor de proximidad, bajará la intensidad y evitaremos un accidente. Así que está bien que implementen esos sistemas de seguridad. Para apagarla simplemente una pulsación, para volver a encender otra pulsación. Y para bloquearla, deslizamos esto y la linterna queda totalmente bloqueada. Luego tiene otra cosa interesante. Y es que la podemos bloquear parcialmente. Si cuando la linterna está encendida, en cualquiera de los modos, imaginaos en este modo de 5 lúmenes, en modo este ultra bajo. Yo la bloqueo, ¿vale? La linterna se apaga. Y no la puedo ni encender ni apagar. Pero sí que puedo utilizar el modo búsqueda y el modo... Perdón, un segundo. Sí que puedo utilizar el modo búsqueda y el modo táctico este de Lumin Shield, ¿vale? Mira, vamos a hacerlo así. Modo búsqueda y modo Lumin Shield, ¿vale? Y la linterna está bloqueada. Pero no puedo ni encenderla ni apagarla, ¿lo veis? No puedo hacer nada con ella. Solamente puedo utilizar el búsqueda y el Lumin Shield. Pero no puedo utilizar en los modos fijos. La del bloqueo ya la puedo utilizar normal. La puedo apagar. Y si la vuelvo a bloquear, queda totalmente bloqueada, ¿vale? Eso se consigue de esta manera. Dejas pulsado, bloqueas... Y consigues eso. Que se bloquee en los modos fijos, pero que se quede activa en los modos tácticos. Digámoslo así. Como podéis comprobar, es una linterna con mucha tecnología. Eso le pasaba también a la EC27, ¿vale? Es una linterna que incorpora muchísima tecnología. Otra cosa que os quería enseñar que me gusta mucho, y lo hemos comentado al principio cuando hemos visto el cable USB tipo C, es cómo se carga esta linterna, ¿vale? Esta linterna, como veis aquí, tiene un dibujo que nos dice que desplacemos este cabezal. Y ahí lo tenéis. Deja ese puerto USB C a la vista. Veis que tiene un tope ahí para no pasarnos. Y para volverlo a cerrar. Fijaos que está muy bien pensada, ¿vale? La linterna alrededor de este botón de goma tiene este cabezal, ¿vale? Con estos tres salientes, que nos va a ayudar a poder colocar la linterna de esta manera. Ahora sí que hemos iluminado una estancia, por ejemplo, que es una cosa que yo utilizo bastante. Yo la enciendo así y la dejo iluminando cualquier estancia. Y fijaos que cuando yo giro este cabezal, esa pieza no se mueve, ¿vale? Eso nos va a ayudar a proteger este cabezal giratorio, ¿vale? Y aunque sufra golpes, aquí le demos cualquier impacto, nunca va a dañar esta pieza móvil, ¿vale? Está muy bien ideada, está muy bien pensada. La calidad de construcción es muy buena. Fijaos que bien bien insertado el clip, que viene totalmente enrasado con la linterna. El clip es muy robusto, es un clip muy muy robusto. Además incorpora estos orificios para poderle pasar el lanjar que hemos comentado antes. Los mecanizados son muy buenos, el aluminio está muy bien terminado. Fijaos qué cantidad de aletas tiene para disipar el calor, que es totalmente necesario además. Una linterna de 4000 lúmenes. En conclusión, es una linterna muy muy bien pensada. Me gusta mucho. Fijaos que la cabeza de la linterna también viene muy bien protegida. Viene con este cabezal metálico, igual que este de aquí. La lente viene ligeramente embutida en lo que es el cuerpo de la linterna. Va a quedar muy protegida esta lente de cristal, para protegerla de impactos, para evitar que se nos rompa. Y luego fijaos en el pedazo de reflector que lleva. Ese reflector con esa piel de naranja. Que nos va a hacer muchísima falta para conseguir esa distancia máxima de iluminación que os comentaba al principio. Es que son muchos lúmenes, esos 4000 lúmenes, hasta 450 metros. Es una auténtica pasada. Fijaos que estamos a plena luz del día. Y la cantidad de luz que da es una barbaridad. Modo búsqueda, fijaos cómo concentra. Y el lumen shield, que la verdad que esto ciega a cualquiera. Os parecerá increíble. Estamos en la calle, ahora mismo habrá 7 grados. Y cada vez que hago esto, siento calor en la mano. Es una auténtica pasada. Así que ahora sí, habiendo visto todo esto, habiendo repasado en detalle la linterna. Y habiendo revisado las especificaciones. Os voy a dejar con unas tomas nocturnas. En la que podáis apreciar el potencial de esta linterna. Así que no me rollo más. Y vamos a cambiar la cámara. Comienzan las pruebas nocturnas de esta EDC33. Encendemos la linterna. Este primer modo es un modo ultra bajo de 5 lúmenes. Tenemos una autonomía de 63 horas. Con una pulsación vamos al modo bajo de 70 lúmenes. Durante 31 horas. Ahí podéis ver. Con una pulsación más vamos al modo medio de 300 lúmenes. Aquí podéis ver ya bastante bien. Fijaos el haz de luz de esta linterna. Con este modo medio tenemos una autonomía de 6 horas. Con un toque más. Fijaros que chorro de luz. Este es el modo alto. 1200 lúmenes durante 2 horas y 31 minutos. Y luego ya pasamos al modo búsqueda. Que sería este. Que es una barbaridad. Son 4000 lúmenes. Ahí lo podéis ver. Y con una pulsación hasta el fondo activamos el lumen shield. Que sería este. Que es una combinación de ese modo búsqueda. Con todos los leds activados. Con todos los leds activados. Bueno, pues hasta aquí la revisión de esta EDC33. Como habéis podido comprobar, una linterna con muchísima tecnología. Ya nos pasó con la EDC27 y nos pareció una auténtica pasada. Y la verdad que yo creo que con esta linterna han rizado el rizo. Ya solo el simple hecho de que tenga estos nueve núcleos de LED en su interior, me parece una auténtica pasada. Espero que os haya gustado. Os doy a todos las gracias por llegar hasta aquí. Vamos a seguir trabajando y vamos a seguir esforzándonos en el canal por traer las últimas novedades. Así que os agradecería a todos que le dierais un like, que lo compartáis y sobre todo que os suscribáis al canal. Nos vemos aquí en EDC4K muy pronto con más contenido. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.